Ahora quiere hacerme baño. No tiene sentido. Va a llorar. Porque es muy emotiva, ¿sabes? Tú la conoces. Jaycee. Supongo que piensas que soy una perdedora en este momento, ¿no? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te hice yo? ¿Qué pasó con nosotras? Vamos, tú estuviste conmigo cuando estaba en la posición más vulnerable del mundo y yo pensé que tú eras todo, ¿eh? Y lo valías todo. Yo pensé que eras la chica más cool, más buena onda en todos los vestidores. Pero más que eso, pensé que eras mi mejor amiga. Yo finalmente pensé que tenía a alguien que veía lo que yo veía en mí misma y en lo que me quería convertir, o lo que pensé, lo que pensé que quería convertirme. Y me cambié, cambié quién era y lo hice por ti. Yo me cambié a mí misma, cambié quién era y lo hice por ti. Y a través de toda esta amistad, tú simplemente te has convertido en una versión más despreciable de ti misma. Y más podrida. Y más podrida y retorcida. Y yo ignoré eso, yo ignoré eso porque te idolatraba. Yo pensaba que tú eras mi hermana. Pero yo estaba equivocada. Y ya me harté, esto se acabó. Esta no soy yo, esa eres tú. Y yo no quiero parecerme a ti en lo absoluto. Así que, lo siento, lo siento, sí, soy una perdedora para ti. Yo no soy cool, no soy buena onda para tu tóxica personalidad. Pero eso está bien. Porque adivina qué. La vieja tía Hell ha regresado, perra. En un momento, acaba de reconocer que estuvo con ella cuando se sintió más vulnerable y de esta forma la insulta. ¿En serio, tía? Y te salvó a ti con la universidad y así la insultas porque no llegó a tiempo para un combate tuyo. Absoluta energía, esta es la tía Hell que conocemos. Así es, tía Hell, fue fantástico.